¡Muy buena! ¡Muy bien, te veo! ¿Puedo pasar por cita? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Muy bien! Querido Bertín, miéntate, Manu. ¡Ay! Se me ha escapado Laura, se me ha escapado todo el mundo. Los veo luego a todos, ¿no? Sí, a ver, los vas a ver a todos. Vale, vale, los voy viendo a todos. Pero tenía muchas ganas de verte a ti y de ver al Sevilla por motivos importantes de estos que nos tiene guardado la vida. ¡Qué veo fenomenal, oye! Vestido, doy el pego. En pelota es un espectáculo, pero vestido, vestido, doy el pego. No, no, te veo muy bien, fíjate. Y fíjate que lo estaba comentando yo antes a todos ellos, ¿no? Que yo nunca fui consciente de que tenías, de que habías estado tan mal. Ahí me dijeron, no, está mal y tal. Y digo, ah, bueno, pues ya se arreglará, ya se lo... Y nunca más me volví a enterar. Entonces, cuando hoy, ayer, me vi todo, ostras, me pegué un susto. Digo, no me lo podía creer. Había curvas complicadas. Había que decidir también que hacíamos con algo a los que le debemos tanto, como el público. Si estabais hablando hace un rato de las redes, si contarlo todo, si no contarlo todo. ¿Cuánto hay de guardar la intimidad de un momento tan difícil, la tuya y la de tu familia y de tu gente? Pero a la vez también te va llegando cariñito, tanto cariño que me ha llegado desde el otro lado, desde el público, mensajes por la calle, por correo. Bueno, por mil y una formas, ha llegado mucho cariño. Bertín, te lo prometo, mucho. A mí me ha sobrepasado. Yo sabía que la gente, bueno, pues que se reía, que venía al teatro, que compró una entrada para verte. Podía sospechar que había a quien le gustaba y a quien no. Pero el cariño de verdad de tratarte como familia ha sido algo espectacular. ¿Qué ha pasado? De verdad. Y eso os lo agradezco mucho. Porque ayuda, ¿eh? Ayuda mucho. Sí, ¿no? Oye, estar mascando techo horas y horas en un hospital, en una cama, que no es estar en la cama, es que te tiran ahí como de un helicóptero y caes en una postura en la cama, te acaban de operar por 17 sitios y no te puedes mover y esas horas se hacen más fácil con un mensajito, con un cariñito. Ahora voy por la calle el otro día. ¿Cómo empieza todo? Déjame que te dé la gracia por no haber fallado nunca. Me gustan de ti todas tus imperfecciones. Así que, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y tú conmigo? ¿Quieres recibir a Lorena como tu santa esposa? Sí, quiero. Sí, quiero. Yo les declaro marido. ¡Aquí va el radio! ¿Cómo, pero cómo empieza todo? Empieza con un dolor de espalda, Bertín. Me empieza a doler la espalda. Cambio el colchón, voy al fisio, el fisio tuyo que no será muy bueno. Te voy a dar yo la tarjeta de un primo mío que es el bueno, toma. Te vas a un fisio que está un poquito más lejos. No, es el osteópata, es el que te va a coger, te va a mover, te va a crujir, te va a poner. Y yo cada vez que iba a algún profesional de esto, salía peor. Me dolía, pero me dolía hasta el nivel de que me pasé dos, tres meses durmiendo, sentado en la silla y apoyado en la mesa. No podía tumbarme, no podía estar... ¿Pero fuiste al médico? Iba al médico. O sea, empezamos a hacer pruebas, pruebas de espalda. ¿Y usted tiene la espalda perfecta? Pues de la espalda no es. ¿Será la pleura del pulmón que duele si se separa? Vamos a hacer pruebas del pulmón. Del pulmón está usted perfecto. Y cuando empecé a estar perfecto de todo, ya solo quedaba la prueba que no queríamos hacer desde el principio, pero hubo que hacerla. Mi médico, que además es mi mejor amigo, es que es uno de los pilares ahí fundamentales, junto a Rafa, bueno, a nombres muy importantes, además es quien dirige mis obras de teatro. Él decía, Manu, a ver si por amigo estamos haciendo más pruebas de la cuenta. Hasta que él mismo dijo, a ver si por amigo no estamos haciendo la prueba que tanto miedo nos da y que tenemos que haber hecho casi desde el principio. La hicimos y cantó la gallina. Tenía cáncer, tenía un tumor en el testículo y aquello fue muy rápido. Quitar el testículo ni me dolió, ni supuso ningún problema. O sea, que eso fue un reflejo de la espalda. La espalda. O sea, el dolor de espalda casi que me ha salvado la vida. El problema no era el testículo, sino que se había hecho metástasis en los ganglios. Los ganglios se iban poniendo grandes y empezaron a dar en sitios, bueno, pues que no tenían que ir dando, como por ejemplo el nervio, bueno, un nervio importante, tenemos ahí en la zona lumbar y de ahí ese dolor. Ese dolor fue el chivato. Yo vertín en la operación de testículos, todavía minutos antes de entrar al quirófano, me miraba, perdónenme, en pelota en el hospital antes de ponerme el pijama del quirófano y yo tenía los dos testículos iguales, me tocaba y ahí no había nada raro. Tuve la mala suerte de que el tumor había salido dentro justo de uno de los testículos, rodeado de testículos sanos y había sido imposible para mí darme cuenta. O sea, yo no me noté nada en la ducha, yo aquí un multito, aquí nada. ¿Cómo te enteras de la noticia? ¿Te llama tu amigo? Claro, aparcado aquí. ¿Aquí, aquí? Aparcado aquí. Yo estaba aparcando aquí en... Es que aunque estéis en casa, a lo mejor no lo sabéis, aquí en este teatro grabamos los dos. Yo un día, el otro. Aquí hacemos el show de Bertín, hacemos también el Tierra de Talento. Yo venía un miércoles a grabar, estaba aparcando aquí y me llama Aurori, otra de mis mejores amigas, que además trabaja en radiología en el hospital y es ella la que me da la noticia. Me dice, más, no han salido los valores, hay cáncer. Yo no he tenido más frío en mi vida. Frío. Era medio... Era 19 de abril, había primavera, traíamos todos calor y manga corta. Y a mí me pilló un frío helador. No supe qué hacer. Me fui para el hospital corriendo. Se vinieron conmigo a Aurori, que estaba en el hospital, una de mis mejores amigas. Fernando, Fabián y Rafa López, mis dos mejores amigos. Y se confirmó. Eso estaba ahí, había que abordarlo y la primera decisión que tomé es volverme al teatro y hacer el programa. Eso fue lo primero. Ese día... Ese día me iba a cambiar la vida, el cáncer iba a llegar para cambiarme la vida, me lo iba a poner boca abajo, pero me lo iba a cambiar cuando yo quisiera. No iba a llegar mandando tanto este lío. Ese día venía Lorena además con Manuel, con mi niño al programa, embarazadísima. Eso era el 19 de abril. Leonor nacería el 21, dos días después. Pero entonces, ¿cuándo se lo cuentas a ella? Unas cuantas semanas después de que ella tuviera más a Leonor. ¿Aguantaste sin decirle nada? Sí, yo no me hubiera perdonado nunca haberle robado a mi niña su momento de felicidad, su bienvenida, su llegada. Yo quería que ella tuviera sus fotos y sus recuerdos con globos, con colores, con las abuelas y los abuelos sonriendo, con los titos peleándose para ver quién la cogía y quién la pillaba. Yo no quería convertir mi casa en la casa de Bernarda Alba, de yo coger a mi niña y que me mirara mi madre diciendo ay, se va a quedar sin padre dentro de poco. No, no, no. Yo eso quería borrarlo. No me lo hubiera perdonado. ¿No lo sabía nadie en tu familia o...? No, no lo sabía nadie. Yo no... La hija de un payaso no puede llegar a un mundo triste. Había que hacer todo lo que hubiera que hacer para que llegara a un mundo muy feliz y muy bonito. Se lo digo a las semanitas. Cuando ya... Tú tardarías, supongo, que unos días con el médico o con los médicos para decidir qué es lo que ibais a hacer, ¿no? Sí, había que ponerle apellido. Te lo dicen siempre los que hayan pasado un proceso de este tipo. Vale, ya sabemos que hay cáncer, pero ¿cómo es? Viene rápido, viene lento, lleva tiempo. Lo hemos pillado cuando había que pillarlo. Ahora tocaba ponerle apellido a eso, ¿no? Yo me esperé a tener todos los apellidos. La bomba en casa iba a ser la misma, pero ya prefiría contar todo, ¿no? En vez de, oye, tengo esto y ahora todo va a pasar miedo conmigo. Yo no he pasado más miedo en mi vida. Esas noches eternas en las que no sabes si te van a decir vente corriendo, que esto viene rápido y vas a durar pocas semanas. Me había pasado, hacía muy poquito, con Juan Carlos Aragón, amigo mío al que había tenido que despedir de ya para allá, con Isi, que era nuestro fotógrafo en el programa, marido de nuestra jefa de maquillaje, de Sonia, también con un dolor de espalda cuando ya dieron con lo que eran vétete para adentro, para el hospital y no volvió a casa. En dos, tres semanas se fue y yo ahí tenía ese miedo y hacía cosas raras como estaba en el hospital con Lorena y le decía voy a bajar por un bocadillo, ¿te apetece algo? Bueno, pues súbeme un bocadillo a mí también. Pero yo... Cuando estaba ella con lo de la niña. Cuando estábamos en la niña, recién parida Lorena, y yo bajaba, me metía en el hospital de al lado, estábamos en Miguel del Rocío, me metía en el hospital de al lado a hacerme una biopsia y subía con los bocadillos. Pues ya tardaba mucho, había cola en los de los bocadillos, pero había que ir coordinándose y organizándose. Pero te digo, Bertín, que lo del testículo fue muy rápido y fue muy bien. Y aquello se pilló a tiempo y todo perfecto. Después tocaba quitar los ganglios, que ahí es donde se había hecho la metástasis, los ganglios que habían quedado afectados en todo el cuerpo. Me falta ya que me cosan dos botones y me rellenen con guata. Tengo 20 puntillos por aquí, 40 por la espalda, 100 aquí en el abdomen, otros 10 o 12 por el pubis. Yo no le mandaría fotos a Laura Gallego porque son todos, se ven cicatrices y corticheos por todos lados. Ahí no habría peligro. Ahí no habría peligro. Ahí es donde ha venido lo complicado. Ahí es donde ha venido lo difícil, lo que quedaba dentro. Era benévolo, o sea, eso no me... No iba a saltar a ningún otro sitio. Ya habíamos controlado el cáncer con la quimio, que ha sido muy dura, muy, muy dura. Me lo dijeron, me dijeron, estás sano de todo, pero te vamos a curar. Eso sí, te voy a reventar. Mi oncóloga, Begoña, a la que le debo estar hoy aquí, me dijo, te voy a reventar. Yo, para que la gente lo entienda, esto ha sido como quitarme una lagaña con una karcher. La lagaña sale, pero a ver qué es lo que se iba a llevar por delante la karcher, ¿no? O sea, aquí con la quimio ha salido los valores tumorales están a cero, ya no iba a saltar a ningún otro sitio, pero ahora había que quitar todo el afectado de dentro. Y ahí es donde vino la sorpresa. Para quitarlo de las dos me fueron 14 horas de quirófano, para quitarlo del cuello otras siete u ocho horas, para quitarlo del tórax, lo mismo. Ahí es donde han venido curvas complicadas. Ahí es donde... ¿Cómo ha sido ya con Lorena ya contigo? Yo desayuné feliz un día. Me dieron de tregua 24 horas. Termino la quimio, toqué la campana, la campana, cuando tocamos la campana significa que hemos terminado el proceso de quimio, no que te has curado. De hecho, hasta que no sacan todo lo que haya afectado por dentro, incluso hasta los cinco años no nos dan el alta, ¿no? Yo toqué la campana un día, nos emocionamos mucho, lo de la quimio fue duro, complicado, con todos los efectos que tiene eso. Calvo, deforme, la boca, tu saliva te sabe a fango, vómito, no quieres comer, anemia, las últimas semanas yo iba a ansiedad de ruedas, complicado, momento complicado. Terminas eso y ahora era como, bueno, y ahora para preparar las operaciones está con tiempo. Wendy 24 horas, un día viendo la tele con el peque, con el enano, me noto aquí algo raro, me echo la mano, y aquí había un bulto y al lío, vámonos para el hospital, miraron, los ganglios estaban creciendo y me dijeron que tenían que sacarlo, eso sí, yo ahora lo agradezco, tiene que ser así, yo creo que el que está enfermo debe, tiene el derecho a enterarse de todo, pero a mí me dijo mi urológo, siéntate, te voy a contar, vamos a intentar quitarlo todo, no te aseguramos nada, va a ser muy difícil, van a ser 14, 15 horas de quirófano, eso te lo adelanto, pero si todo sale bien, seguramente salgas parapléjico de la operación, porque los ganglios están apretando a las arterias principales que van llevando la sangre a las piernas y cuando toquemos ahí las piernas, olvídate, los dos riñones seguramente tengamos que sacarlo, va a ser diálisis diaria, bueno, me puedo trasplantar, acabas de pasar una quimio de trasplantarte, olvídate, o sea, yo iba a salir parapléjico, en diálisis diaria, al tocar el del cuello, el brazo izquierdo, igual iba a perder movilidad, eso era si todo salía bien, ahí es donde yo me he dado cuenta, no te puedes imaginar, pues eché mi llantito, me abracé al urológo, no sé si fueron 15 minutos o 15 días, yo no me soltaba de llorar a ese hombre, ese hombre conmigo, pero ellos insistían, no vamos a saber nada hasta que nos abramos, aquí hay que abrir, se te pone mal cuerpo como te lo dice un arbañín en tu casa, pues imagínate el cirujano, cuando te dice aquí hay que abrir, tú dices, a ver cuánto tiempo va a estar esta gente aquí en la casa, pues cuando abrieron, encontraron, sacaron, y ha sido durillo, pero mira, o sea que sí que lo encontraron relativamente fácil y no hubo esos efectos secundarios, había dos opciones, que se lo encontraran enraizado a órganos o que se lo encontraran englobado, que lo pudiera, cuando tú pegas dos globos los puedes separar fácil o que aquello hubiera pillado raíces, por suerte el mío, será por lo de payaso también, eran todos globos y colores y entonces pues lo pudieron quitar con cierta facilidad 15 horas, no le quiero quitar mérito a los grandísimos cirujanos que aquí, ellos mismos venían luego a verme casi a diario, se les notaba una sonrisa en la cara y me decían, Manu, se nos ha aparecido la Virgen a nosotros y a ti, yo era como su obra maestra, ellos no venían a verme a mí en el fondo, venían a ver como, coño, que nos ha salido y por eso yo desde aquí me va a doler la boca pero me da igual, quiero agradecerle a todos los grandísimos profesionales que tenemos en la sanidad pública que nos salvan la vida, que se la dejan por nosotros y que ojalá los cuidáramos, los mimáramos y tienes toda la razón, yo he hablado y he defendido siempre la sanidad pública en este país, a mi hijo le han salvado la vida dos o tres veces en el Virgen del Rocío, o sea que la sanidad pública y el Virgen del Rocío especialmente para mí son, vamos, Dios bendito, porque son... te voy a poner un ejemplo que creo que es justo, Martín, cuando estás allí, que lo primero es una cura de humildad, yo me siento un poquito raro hablando tan serio y tantas cosas, ¿cómo que me apetece que nos pongamos de WhatsApp? Pero es interesantísimo. Creo que es interesante, yo me he dado cuenta de que esto hay que contarlo, hay que compartirlo, los entierros, es muy difícil esconderlos, unos coches largos, unas flores, unas coronas, unas bandas, un rosa, clavele, margarita, crisantemos, una gente llorando, clon, clon, las campanas, una misa, vaya al cementerio, no vaya al velatorio, es muy difícil esconderlo, entonces nos enteramos quién se ha muerto de esto, se ha muerto Pepe, se ha muerto María, se ha muerto José Luis, pero los que se curan o los que nos estamos curando, creo que tenemos que contarlo, porque de esto se sale y de esto nos curamos y yo me doy cuenta porque ahora la gente se acerca y me dice Manu yo tuve uno hace 10 años, yo estoy perfecto, Manu yo tuve uno hace 12 años y aquí estoy maravillosa, Manu acabo de salir de uno, me he curado y entonces creo que a todos los que nos estén escuchando, que estén pasando este trance, de esto se sale, de esto nos curamos y se puede. Y creo que hay que contarlo, porque los otros lo vemos, los otros lo vemos. Hay que contarlo, hay que contarlo. Dejame que te cuente algo, Bertín. Cuando esto te da una cura de humildad tremenda, aquí estamos con los focos, yo digo la purpurina, nos maquilla, nos ponen guapísimos, los zapatos negros o marrones y hay un montón de gente pendiente nuestra, tienes brillos y nos quitan el sudor. Estamos aquí como muñequitas de porcelana, ¿no? Pero la vida te da un revés de esto y te pone en tu sitio. Yo pasé de la purpurina y el colorín a literalmente no poder moverme y ver como entre cuatro personas, cuatro profesionales, me movían con la sábana, me daban la vuelta para acá, me daban la vuelta para allá, me lavaban literalmente, literalmente todo lo que uno se puede lavar. Era como entre humillante y no puedo estar más agradecido por lo que están haciendo estas manos generosas, que no te conocen de nada y que te están lavando, curando y devolviendo a la vida. Eso es maravilloso. En ese momento, yo mismo le decía a ellas y a ellos, te sale un poquito hasta la vena populista, si quieren, ¿no? Yo decía y que los futbolistas cobren lo que cobran, esto tendríais que cobrarlo ustedes, los que hacéis estas cosas, ¿no? Digo que es un poquito trampa, ¿no? Ojalá. No quiero, tengo muy buenos amigos futbolistas, no quiero que se me enfaden, los futbolistas que cobren lo que tengan que cobrar, estaría bonito que lo dijera yo, pero, ajolá, nuestros sanitarios, nuestros profesionales, también estuvieran mejor cuidados, mejor mimados, mejor pagados. Absolutamente de acuerdo contigo. Pero un ejemplo precioso, yo le decía esto a mi oncóloga, le decía, Begoña, ojalá os pagaran el triple por 10, por 20, pero ella me dijo, no estaría mal, pero ese no es el motor, eso no es lo que nos hace estar aquí dejando nuestra vida por curaros. y yo no sé si esto se puede contar o no, pero me dijo, Manu, te ha operado el jefe de, en este caso, creo que era de Tórax, de Servía de Tórax, probablemente sea el mejor del mundo y está aquí en la pública, está en el Bien del Rocío, está en Andalucía. Dice, intentó cambiar las horas para operarte, para ser el quien te operase y no se pudo, por lo tanto, bueno, pues era imposible, no te podía operar. Dice, esto no te lo debería yo de contar y yo probablemente no lo debería de contar a ustedes, pero me dijo, le ha dado igual, se ha venido, te ha operado y ha sido sin cobrarlo. No le mueve. Eso. No, no. Ese no es el motor, pero sí que los que estamos allí y los que no estamos allí tenemos que pensar que hay que cuidarlos mucho. Eso que tú dices que yo lo he visto, lo vi con mi primera mujer y lo he visto con mi hijo muchas veces, que tú dices, esos que llegan te mueven, te limpian, te lavan, esos no están pagados. Esa gente son vocacionales, son, aparte de profesionales, es vocación de servicio, de ayuda y de hacer un trabajo bien hecho que muy poca gente está capacitado para hacer con ese, con ese, esa honradez profesional y ese cariño, porque te dan un cariño inagotable. Hay que ser muy buena gente. Para tomar la decisión de dedicarle tu vida. Sí, señor, por eso que yo desde aquí estoy de acuerdo contigo, habría que pagarles el doble. Pues, al final, se ha ido superando, hemos ido dando los pasitos oportunos, había momentos complicados, había momentos de, míos y de la familia, ¿no? Esas 15 horas de quirófano, esos momentos difíciles. yo me he ido al notario con mi padre, mi mujer y mi socio a hacer testamento, había que hacerlo. Y imagínate la cara de mi padre, el pobre, cuando íbamos, cuando lo hicimos, pero es que podía pasar. Entonces, como podía pasar, había que dejarlo todo preparado. ¿Qué es duro? Durísimo. Que ahí está, que ya lo hemos roto, lo hemos partido y ahí está para que no se nos vuelva, no nos volvamos a acordar hasta que nos vuelva a hacer falta. Pero había que dar los pasos oportunos porque yo he llegado a asumir que me iba, eso ha sido lo más difícil de todo, asumir que me iba y asumir que... ¿Lo llegaste a asumir, sí? Totalmente asumido, Martín, te lo prometo. Es duro, es complicado. A mí me meten en quirófano un día que era vida o muerte, pero no ese día. Dos días antes yo me tengo que despedir de mis niños en casa y no sé si voy a volver a verlos, literalmente. No es el momento en el que entre en quirófano. Yo ya me había muerto un poquito cuando le tuve que decir adiós a los dos en la puerta de casa. Manuel acaba de cumplir cinco años. Yo decía, menos más, el niño es muy listo, el niño tiene muy buena memoria, se va a acordar de mí un poquito. Leonor me iba a conocer por YouTube y por lo que le contara la familia. Yo miro a Lorena que no puede ser más maravillosa, más inteligente, más guapa y más todo y digo, reará su vida. Y ojalá la rehaga con un señor que sea estupendo y maravilloso porque va a ser quien va a echar un cable muy importante en terminar de criar a mis hijos, ¿no? entonces eso lo asumí. ¿Todo eso lo tenías en la cabeza? Todo el tiempo, sí. Eso ha sido, eso no, desde entonces creo que de hecho no me lo he quitado de la cabeza. ¿Pero lo has hablado con ella? Sí. Ella me dice, no le des vuelta a eso, no piense en eso ahora, pero es que estamos encima de la mesa. Es que esto era una posibilidad. Es que tampoco era cuestión de tapar el sol con un dedo y pensar que no te está dando el sol. Entonces creo que lo más difícil en todo este tiempo ha sido asumir eso. Pero además me parece un acto de realidad. Después se nos olvida un poquito. Cuando vas a un entierro sale todo el mundo diciendo, nos tenemos que ver, la vida son dos días, tal, por suerte se te olvida. Porque si no, no podríamos vivir todo el rato tampoco pensando, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Eso se te tiene que olvidar y bendito sea ese olvido. Pero cuando estás en un proceso como este, estás muy presente todo el tiempo. Cuando tu niño te dice, papá, yo para mi cumpleaños del año que viene lo que voy a querer es la tarta de Mario Bros, pues tú dices, para adentro, pero es que no sé si voy a ser yo el que va a encargar la tarta. Entonces, eso no se te puede ir del coco. ¿Con cinco años eres la consciente de algo o no? De todo, de todo. Pero ¿cómo un niño de cinco años lo ha asumido o lo ha interiorizado? A Manuel le hemos contado que papá estaba malo de la espalda, estaba malito de la espalda. Él veía, porque me costaba subir las escaleras, que dormía entre cojines, que estaba hospitalizado. ¿Ha ido al hospital a verlo? Él ha ido al hospital. Él necesitaba, a él no le mentimos, le explicamos las cosas para que lo entienda un niño de cinco años, pero no le podemos mentir, porque le estamos diciendo a él que no se miente, pues no le mentimos. Entonces, él cuando ha visto que yo hablaba con Fernando, con mi médico, por teléfono, cuando, papá, ¿qué te ha dicho el Tito Fernando? Habéis hablado algo de la espalda, pero ¿qué pasa? Cuando yo he faltado de casa varios días, yo quería que él supiera que no estaba papá afuera, porque estuviera ni en el teatro, ni de fiesta, papá estaba en el hospital, porque los médicos me estaban curando y no te puedes venir a casa. Mira, no, me están poniendo unas vacunas, pero son con cable. Entonces, él cuando vino al hospital, vio que efectivamente yo tenía los sueros, las bolsas puestas, en la vía y tal, y él decía, papá, pero esto tiene ruedas, nos podemos ir a casa, no cariño. Es que aquí me pinchan, los médicos, los doctores vienen y me pinchan, pues yo quiero verlo. Hubo que llamar al doctor, al que le habíamos dicho, no nos pinchéis ahora, la heparina y estas cosas, que está el niño, pues al revés, entre usted por favor, pinchenos que el niño vea esto. Papá, si el dolor da por la espalda, ¿por qué la cicatriz la tienes por delante? Cariño, porque salió una plastilina mala dentro de papá, que se iba haciendo grande y los médicos han quitado toda la plastilina. Y ahí vino una de las preguntas que a mí me ha roto la cabeza y que todavía no he sabido contestarle porque cada vez que lo intento, lloro. Él me dijo, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, dime, Manuel, dice, ¿tú qué has hecho para estar malito? Claro, él está acostumbrado a que le digamos, ponte las zapatillas que como andes descalzo te refrías, como comas muchas chuches te va a doler la barriga. Yo no podía decirle, es que papá fuma y me ha salido una cosa en el pulmón, papá no fuma, mira que me ha dado un infarto porque a papá le gusta mucho la caña del lomo y el chorizo, no me ha dado un infarto. Yo le pregunté a la doctora, pero si te gusta la carne y el chorizo. Me gusta mucho, me gusta mucho y a él también y yo le pregunté a la doctora en cuanto me dijo el lío, le dije, ¿esto lo he heredado? No, has tenido muy mala suerte, ¿esto es hereditario? ¿esto le puede pasar a mis hijos? No, ¿esto que te ha pasado es mala suerte? ¿esto es por algún hábito? ¿me pongo el móvil cerca? ¿la alimentación? No, esto es mala suerte. Entonces, rompí a llorar y le dije a Manuel, eso que a mí me martilleaba la cabeza desde que me enteré. Cariño, papá no ha hecho nada, nos ha tocado, tenemos que curarnos, pero papá no ha hecho nada. Te toco. ¿Y cómo le ves tú el proceso, el proceso tuyo, el proceso tuyo, cómo ha sido el proceso suyo? Porque yo a Lorena me imagino perfectamente a tu lado. Pero a mí me interesa saber tu niño de cinco años, ¿el proceso de tu niño de cinco años ha sido paralelo al tuyo? Lo de Manuel es espectacular, supongo que todos los padres lo pensarán de sus hijos. Yo me ducho con Manuel, yo lo seco, le pongo el pijama, nos metemos en la cama, Lorena se encarga de Leonor, de la peque, yo me encargo de Manuel en ese momento del día, preparamos Vivi, la cena para él y yo le leo un cuento, él se duerme, después le llevamos a su cama, hay como, ¿no? En casa, en toda la casa una especie de... Sí, sí, hay una... El día que yo tardo un poco más en grabar o que tengo que estar fuera o algo, no veo a la que monta porque él se quiere duchar con papá, dormir con su cuento y tal. Bueno, pues el día que yo estaba malo y no podía estar porque estaba en la cama, dolorido o tal, se ha duchado, se ha puesto el pijama solo, se ha dormido sin cuento, no ha habido ni media pataleta, él entendía lo que estaba pasando y él ha ayudado en todo esto muchísimo. Cuando Manuel nació, yo estaba en tu cara, me suena, donde por cierto, cante una ranchera tuya, maravillosa, también quiero que lo sepas y échale un vistazo. Yo me tuve que quitar la barba, es una de las cosas que te piden, como vas a hacer muchos personajes, coño, hace echar vela larga con barba, pues era muy raro, te quitar la barba. Y Manuel nació en el descanso de Navidad de tu cara me suena. Total, que él todas las fotos que ve de él recién nacido, ve que papá está sin barba y yo le digo, cariño, esto era para no pincharte. Entonces, ahora, como nacía el Leonor, él algo había pillado y me dijo un día, papá, ahora va a nacer la hermana, te quitarán la barba para no pincharle, ¿no? Y yo le dije, vale, me parece muy buena idea, si tú quieres papá, se quita la barba. Y me dijo él, mejor. Yo le leo unos cuentos, son unos cómics que hay que a los niños les encantan, se llama Capital Calzoncillo, que Capitán Calzoncillo va con unos calzoncillos, una capa, y Escalvo no tiene ni un pelo en el cuerpo. Y él me dijo, papá, lo he pensado mejor. Y si en vez de la barba no te quitas tan bien los pelos y te conviertes en Capital Calzoncillo, que es mi ídolo. Y dicho y hecho, a los pocos días, la Quimio hizo lo que tenía que hacer y llegué sin barba y llegué sin pelo y Manuel lo flipó porque gracias a la Quimio papá se había convertido en el Capitán Calzoncillo. Y está. ¡Ojo! ¡Por favor! ¡Ha entrado Cádiz! ¡Por favor! Cariño mío, qué alegría, qué alegría abrazarte. Alegría la mía. Enhorabuena, de verdad, por todo bonito. Enhorabuena. ¡Ay, más ofales, más ofales! Mira, Manu, estoy emocionada, te lo juro. Bueno, yo creo que he estado bien emocionada como todos los andaluces, como todos los que estamos aquí porque además yo creo que toda andalucida ha estado ahí pendiente de ti mandándote energía. Yo me tengo que acostumbrar, que esté acostumbrado a mirarlo a la cara y que se ríen ustedes y decir una pamplina, dos, tres, así que está ahora aquí abierto en canal casi literalmente, pues me tengo que ir acostumbrando a esto. Bueno, pues vete acostumbrando porque vamos a ver un vídeo donde la gente te manda todo su cariño y vamos a verlo. Venga. Hoy tenemos a un invitado muy especial, al inigualable Manu Sánchez. El presentador y humorista ha demostrado ser un ejemplo de valentía tras superar una dura enfermedad. Y por eso salimos hoy a la calle para demostrarle el apoyo y el cariño de la gente que es lo que merecen los grandes como él. ¿Qué mensaje le mandarías a nuestro Manu Sánchez después de haber superado su enfermedad? Pues nada, que muchas felicidades, que no me cabía duda que lo iba a superar. Felicidades, campeón. Adelante. Manu, que eres un crack, te mandamos un beso muy grande y ahora que vuelve eres un crack al cuadrado. Un beso muy grande. Oírlo hablar de la recuperación es hasta el tierno y es un monstruo porque lo que dice llega, llega al corazón, la verdad. Que se recupere perfectamente y que críe a esos dos niños perfectamente. Sus seguidores lo admiramos muchísimo por su inteligencia, por su capacidad de hacernos reír y además cae un valiente como una copa de un pino y doble enhorabuena Manu porque me he enterado que es de casa. Me alegro mucho por lo de Manu y chapo por los equipos médicos de Andalucía que sois los mejores. Manu, que eres un campeón y por esto te voy a cantar esta canción. We are the champions, my friend. Hola a ti, Manu. Que siga así con esa actitud, calmar tiempo con la cara y que siga para adelante. Que le doy mucho ánimo y un abrazo desde aquí. La actitud es lo mejor del mundo y ha tenido una actitud muy buena para la enfermedad y que viva Manu y que viva muchos años. Amén. Manu, eres un ejemplo de superación. Yo me quito sufrero. Le daría las gracias por haberse vivido como referente para otras personas. Así que nada, te mando un beso enorme desde aquí. Bueno, pues la calle ha hablado y no lo ha podido dejar más claro. Todos somos Manu y todos estamos contigo. ¡Bravo! ¡Manu! Qué cosas te han dicho tan bonitas, tan inteligentes, que eso es que es verdad porque además, bueno, el sentido del humor, eso es lo que denotas. Yo creo que la gente cuando tiene sentido del humor, eso ahí, que te voy a comer esas lágrimas, por favor. Pero además, eres una persona muy generosa que no solamente en esta conversación que habéis tenido ya se ve, sino que tú en tu primer programa en Tierra de Talento llegaste y fuiste muy agradecido con ese público que precisamente te ha estado mandando estos mensajes. me han pasado cosas muy bonitas. El otro día, me han pasado muchas, pero el otro día no se me va a olvidar, yo voy a por la calle, salía una señora de una capilla, me vio y me dijo llorando, no puede ser. ¿Qué ha pasado señora? Y me dice vengo de rezar por ti. Ay, por Dios. Eso te lo has ganado tú, hermano. O sea, que estas, todas estas muestras te las has ganado. O sea, no es, esto no es gratuito. Todavía podía estar yo abrazado a la señora allí que viniera los bomberos a separarnos, ¿no? Gente que no, que no te conoce o que yo, o que creemos que no nos conocemos, pero sí nos conocemos, ¿no? Al final te das cuenta de que... Que entras en sus casas. En mucho tiempo, mira, las noches en el hospital, el día que me operaron del testículo, se emitía, dio la casualidad, se emitía el Gente Maravillosa en el que yo era el invitado. La noche de silencio en el hospital, escuchando yo en las otras habitaciones, cómo la gente se estaba riendo y estaba disfrutando y estaba disfrutando con un programa que hacemos aquí y que lo hacemos y no somos conscientes de que esto llega a casa, pero también a hospitales, a residencias, a quien lo está pasando mal, a quien está jodido y le arrancamos una sonrisa un buen rato, a quien está solo y lo acompañamos. Me sentí tan orgulloso de dedicarme a esto con ustedes, de haceros un poquito más felices cada día, que yo es que tengo la manía de buscarle a todos como el lado positivo y yo estaba allí recién operado diciendo qué suerte tengo hoy de estar viviendo esto desde el hospital porque el regalo es maravilloso. Pues bueno, agradecido a tu público, agradecido a la sanidad pública que yo también lo estoy porque yo también he pasado lo mío y estoy muy agradecida y además agradecidísimo a un ángel de la guarda que eso no todo el mundo lo tiene y yo también tengo que decir que lo tengo, tengo mi propio ángel de la guarda y el tuyo se llama Lorena y la vamos a recibir porque tiene que estar aquí esta noche con nosotros. Lorena, bienvenida. Ay, por Dios. Ay, esta tontería hoy y esta tontería y esta cosa. Manu, si es lo que toca. Ay, por Dios, yo estoy un besito, mi vida. Aquí cuando sale Sevilla para que nos ríe vamos y hagamos pamplitos. ahora, ahora nos pondrá. Bueno, bienvenida, Lorena. Gracias. Llevamos, supongo que lo habrás oído de atrás, pero llevamos aquí hablando ya un rato largo de toda esta historia que ya me ha contado cómo lo ha vivido vuestro hijo y me gustaría saber que nos cuentes cómo lo has vivido tú. Bertín, yo creía, tengo que confesar que pensaba que lo había aceptado, pero estaba ahí detrás y me estaba emocionando. Muchísimo. Y esto no se acepta. Lorena, ¿tú te diste cuenta de que pasaba algo? Pues sí. Sí, claro, la intuición femenina, bueno, esas cosas. Sí, esos últimos meses embarazadísimos los dos y esperando la llegada de Leonor no fueron fáciles, fueron meses y semanas de incertidumbre, de miedos, de que algo estaba pasando y no saber ni el nombre ni el apellido era duro porque, bueno, después de tantas pruebas, de tantos resultados positivos que tú decías, entonces, ¿qué pasa? Si esto no es, si no es cuestión de un fisio, si no es cuestión de un ibuprofeno ni de un tratamiento, hay algo y no se vive bien. Sí es verdad que cuando él lo cuenta, que fue un claro ejemplo de generosidad porque, bueno, nos regaló ahí un tiempo y él llegaba y me pidió perdón cuando me lo contó por habérselo callado y no había nada que perdonar porque yo al final estoy enamorada de él por lo que es porque es así. Él tiende a pensar antes en su familia que en él mismo y no había nada que reprocharle. Cuando supe el nombre y el apellido determiné que tocaba pensar en él y que había que adoptar una actitud positiva, afrontarlo, creo que cuando llega algo así hay que afrontarlo, pensar que hay que vivir cada día con lo que nos va llegando y ya está, no queda otra. Si es que yo confiaba en él, confiaba en su fuerza, en su energía y así ha sido, lo ha sacado y... No quiero hacer trampa, no quiero hacer trampa, están viendo esa foto donde estoy calvo y ahí se me había caído el pelo, mi oncóloga Begoña es para irse con ella al bingo porque lo ha acertado todo al milímetro, ella me dijo hay un componente aquí en la quimio que se llama Cisplatino que este es el que te va a curar, pero este veneno, un bendito veneno, pero este es el que se va a llevar por delante un montón de cosas, tu defensa, tu pelo y tal. Me dijo se te va a caer el pelo en la semana 3 el jueves. Pues yo el miércoles voy a Juan y medio, voy a la tarde, le cuento a toda Andalucía y al mundo entero a través del escaparate que me brinda Juan lo que pasa y efectivamente el jueves me ducho, me voy a peinar y se me cae el pelo, pero sin ninguna dificultad, me dijo la doctora te va a durar la barba una semanita más y no quiero hacer trampa. Ahí nos fuimos ahí estamos en las marismas y estamos en el rocío íbamos a dar gracias porque sabíamos que todo iba a salir bien antes de que saliera y ahí calvo y con barba estoy bonito. Estás guapo, y tan hombre. Ahí estoy yo bonito. Estás muy guapo, ahí estoy yo bonito. Bueno, es que bonito es bonito. Pero no quiero hacer trampa. Después se cayó la barba, después llegó una cosa que hace la quimio, el efecto luna le llaman, efecto luna es que se te pone la cara como una papa nueva. Yo era el tío fetido de los Adam, yo era nada. Y se pasa una parte del proceso, seguro que los que han pasado por aquí harán así con la cabeza, yo me daba asco, literalmente. Cuando me veía deformado, calvo, sin barba, raro, hinchado, no podía ni tragar saliva porque me sabía algo desagradable, no podía comer ni beber sin que me diera asco. Yo sudaba y yo veía en ese sudor, ese veneno salí para afuera. Cuando yo más asco me daba, llegaba la noche, Lorena se metía en la cama, se tapaba conmigo, me echaba la piernecita por encima, me daba un beso y me decía, seré yo muy rara, pero es que te veo hasta guapo. Y cuando ves que alguien te mira con deseo, cuando más asco te das, alguien está ahí contigo y te demuestra que no importa cómo estés, sino que está contigo por lo que eres, por cómo eres y esencialmente contigo, no por nada que te da que ver con la casca ni con lo que te rodea, eso no se puede fingir, sería muy buena actriz para fingir una mirada de deseo en la soledad de estar en la cama con tu pareja y eso es espectacular. Y a esta señora me ha agarrado y ha sido todo mucho más fácil estando con ella. Ay, qué bonito. Y qué importante eso de lo que tú estás hablando porque además yo creo que cuando uno está muy malito hay una lucha que va más allá de la lucha por uno mismo y va, que te está dirigida a la lucha por la gente que te quiere de verdad, por esta persona que te acompaña día a día y que te mira así por estos niños que uno tiene y es verdad que esto te hace más fuerte. Esto ha sido espectacular. Yo he jugado baloncesto toda mi vida y los baloncestos me han enseñado muchas cosas. Pues aquí han funcionado las ayudas, las dobles, las segundas ayudas, las terceras, las cuartas, para que me entiendan. Si Lorena estaba en el hospital mi suegra se venía de San Fernando para cubrirlo con los niños pero entonces como la bisabuela todavía vive y se quedaba en San Fernando mi suegro iba a cambiar a la bisabuela y mis padres no se han movido ni un segundo de los pies de la cama yo les rogaba allá por favor los dos papá, mamá y los a casa un día descansar. Mi padre me dijo si fuera tu hijo el que estuviese en la cama ¿tú qué harías? Ni mil palabras más. No volví a preguntarlo. No volví a preguntarlo y no se han movido de ahí. La familia, los amigos, esa familia, la tribu que se dice ahora los que sabes tú que están cerquita tuya ves cómo se van cubriendo unos a otros cómo se van ayudando cómo nos hemos ido haciendo felices uno quedaba por aquí y otro por allí se ha organizado todo de una forma perfecta tenemos mucha suerte el programa seguía caminando el trabajo yo no quería tampoco que mi enfermedad fuese que despedíamos a un montón de gente y que se acababa y que todo se iba oscuro hasta mi vuelta si es que eso pasaba todo el mundo ha estado no al nivel todo el mundo ha demostrado que yo no hacía falta ninguna en la práctica pero que a ellos sí les hacía falta en lo personal y descubrir eso ha sido precioso os lo prometo. Eso como te decía antes que lo has ganado tú Manu de verdad no lo sé esta situación yo la he vivido a lo largo de mi vida en el trabajo dos veces nada que ver nada que ver con lo tuyo eso te lo has ganado tú y no es para que te te beses pero tienes mucha responsabilidad en todo lo que te está pasando y en las muestras de cariño que te que te hacen un día así otro también tanta gente tanta gente no hace muchos días hace poquito que ya estamos con las revisiones cada dos meses eh ah ya estás en eso sí yo creo que por eso nos da tanto pudor a los que nos estamos curando decir yo me he curado ya esta cosa de la culpa no de a ver si te va a castigar señor ustedes me entienden como hasta los cinco años no te dan el alta pues claro yo a mí me da mucha cosa decir me he curado o me estoy curando pero ya han quitado todo lo que tenían que quitar eh yo mis valores tumorales todo está a cero todo está limpio y ahora cada dos meses hay que hacer revisión por si queda alguna cosita quitarla rápido no eh el otro día yo entraba eh a hacerme un un tag y pues allí te tumban te pinchan te ponen tú eres allí el paciente y ves a los profesionales hacer lo suyo se viene para mí emocionada una de las chavalas era muy joven que estaba allí y me dice Manu te puedo decir una cosa muchas gracias por lo que hace y yo decía pero yo que si yo no he hecho nada yo cago soltaco otro pamplino para que ustedes os ríais un ratito ella me iba a dar la gracia a mí si era ella la que estaba allí al pie del cañón y entonces era como de verdad era ella la que tenía que estar agradeciéndome a mí yo decía y lo digo de verdad yo no he hecho absolutamente nada lo nuestro es otra cosa hacer hacer aquellas personas que están allí es espectacular como te cambia todo y como no ves no es que Lorena haya estado al lado mía o mis padres hayan estado al lado mía o Rafa haya estado al lado mía es que yo la veía ella al lado mía sin soplar ni una vez sin un uf sin un vallatela acababa de parir estaba ya también teniendo su posparto todavía ya tenía que recuperarse física y mentalmente a la nueva situación con una niña de día con Manuel por la casa que bueno pues que acababa de ser hermano mayor con sus celillos y sus cosas lo ha llevado genial pero bueno era una nueva situación no es que estén es que han estado habéis estado por eso lo digo también al público sin un uf sin un vallatela sin decir que cansado es esto esto cuando se termina a mí me van a faltar vidas para daros las gracias y aquí la primera es muy guay eso hay una cosa que aprovecho para decirla que a mí siempre me ha chocado cuando te oigo hablar a ti así de este tema así abiertamente y normalmente porque al fin y al cabo esto es una cosa normal habitual lamentablemente cotidiana entre muchísimos todos los que estamos aquí probablemente el 80% ahora habremos vivido ese ha sido el motivo de estar hoy aquí Mertín contarlo con normalidad porque esto lo hemos vivido todos cercanos de personas que queremos o nosotros mismos ¿por qué no se dice? siempre que se habla del cáncer se habla ha muerto de una larga enfermedad pero ¿por qué no se dice de cáncer? ¿qué problema hay con esta palabra? no lo entiendo que da miedo que da susto pero antes yo comprendo que antes sí pero si tú hablas con tu oncóloga pregúntale el porcentaje de cura que hay hoy en día de los cánceres fue lo primero que me dijo me dijo tenemos que aprender esto cáncer no es sinónimo de muerte cáncer es una enfermedad que se cura que se trata que como todas las enfermedades hay veces que se llega a tiempo y otras veces que no pero tenemos que dejar de pensar que cáncer es sinónimo de muerte igual que cuando veamos a alguien calvo y hinchado y deforme porque está con la quimio no es sinónimo de que se está muriendo es sinónimo de que gracias a la ciencia se está curando sabiendo sabiendo lo agradecidos que estáis los dos a la seguridad social a la salud pública nos lo dijeron que ellos en este nosotros preguntamos donde tenemos que ir que tenemos que hacer claro y me dijeron mira podéis si queréis ir a Houston Cincinnati o Australia no hay ni una máquina en ningún sitio del mundo que no la tengamos en nuestra seguridad social no hay ningún profesional y me dijo podéis dar la vuelta que queráis como se os complique vais a terminar aquí claro porque no lo hacemos aquí desde el principio y amén dicho y hecho pero bueno yo nos vemos bye